Bueno, vamos a apretar esto, a ver qué jugador es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf, a ver, está tardando. ¡No, es de la Champions! ¡No me la puedo creer! ¡No! ¡No! ¡No es de mi equipo favorito! ¡No me la puedo creer! ¡Me salió este jugador! ¡No me la puedo creer! Chicos, el día de hoy vamos a hacer más fichajes para mi plantilla en FIFA Mobile. Hoy gastaremos muchas monedas y también FIFA Points para fichar jugadores cracks para mi equipo en FIFA Mobile. Podríamos fichar a Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Así que chicos, vayan a reventar ese botón de likes ya que hoy vamos a gastar mucho dinero. Esperen, 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 chicos. Antes de gastar muchas monedas y también FIFA Points, les quiero hablar de la mejor aplicación del mundo de fútbol. Yo creo que ya saben de qué aplicación estoy hablando, ¿verdad? Exacto, mi estimado. Sí, la mejor aplicación se llama OneFootball. En esta aplicación se puede enterar todo, pero todo lo que pasa en el mundo de fútbol. Como saben, se jugó la final de la Supercopa entre el Barcelona versus el Real Madrid, donde ganó mi querida Barcelona. Pero comentarles que no pude ver el partido. Pero la aplicación de OneFootball me informaba lo que pasaba segundo a segundo. Los goles que metía el Barcelona al Real Madrid, sí, me informaba todo lo que pasaba en la gran final de la Supercopa. Y también quiero decirles que en esta aplicación les informa los traspasos, los rumores de fichajes y también noticias de cada club. Por ejemplo, Ancelotti ve tres sesores groseros en el actual Madrid que no existían el año pasado. Por ejemplo, aquí nos dicen medios franceses atacan a Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Seguramente están atacando porque perdió el PSG. Así que chicos, si se quieren enterar todo lo que pasa en el mundo de fútbol, pues descárgate la aplicación que está disponible para App Store y también para Play Store. El link de descarga está aquí en la descripción. Así que chicos, vayan a descargarse ya nomás. Como pueden ver, esta es mi plantilla actualmente, pero después ya van a ver mi mega plantilla. Yo creo que ficharemos jugadores crack como puede ser Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, en el medio campo Kevin De Bruyne o tal vez jugadores leyenda. Miren, lo que nos falta es un portero. Miren, aquí tenemos un portero que es de 71, no me gusta. Miren, lateral derecho está bien Alexander Arnold, Beckham en el medio campo, Kaká, Kai Havers igualmente. Uf, miren chicos, Neymar Jr. Igualmente lo fichamos en el anterior capítulo. Y miren, no me gusta ese delantero, pero podríamos venderlo y fichar otro jugador crack. Y miren, mi extremo derecho no, no tenemos. Así que sí o sí vamos a buscar un extremo derecho. Como pueden ver, soy nivel 9. No he jugado mucho porque la verdad no entiendo muy bien el FIFA Mobile. Pero ustedes denme su consejo, chicos, para tener buenos jugadores y también para ganar muchas copas. Creo que se ganan aquí copas. No entiendo muy bien, pero muchos me dijeron, o sea, miren, comprate el pase. Y miren, uno de estos pases es este. Y al final me dan un drawback, creo, ¿no ve? A ver, vamos a ver el último. Aquí está. Uy, miren, aquí, aquí, jugadores, así va. Uf, así que yo creo que sí, en este capítulo vamos a jugar. Bueno, vamos a comprar, bueno, vamos a comprar este pase élite. Y miren, drawback. Y miren, ciento de ochenta, bueno, ciento ocho de GRL. Bueno, miren aquí, héroes nacionales. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, ¿qué me dan aquí? Uy, mira el pase. O sea, es otro pase. Uy, no me la puedo creer. No, Kylian Mbappé, yo me compro esto. Yo me compro esto, chicos. Y creo que esto no es muy largo, ¿verdad? Sí, yo me compro esto. ¿Y cuánto vale? Eh, vale casi cinco dólares. Así que esto yo lo compro. Ya lo compré, chicos. Compra completada. Listo. Gracias, brother. Ahora sí. ¿Ahora ya me dan a Haaland o qué? No, no, no creo, no creo, no creo. A ver, ¿qué me van a dar? ¿Qué me dan? Ahí me dan. Ah, el pase estelar. No, 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 no me la esperaba eso. Vale, ¿con esto qué tenemos que hacer? Ahora, pase estelar. ¿Qué hago? No entiendo. Pero ya tengo pase estelar. O sea, ya compré. ¿Y por qué? No me dan. ¿Por qué no me dan? Mira, eso ya deberían darme. ¿Qué? Creo que me han estafado. Acabo de descubrir, chicos. Pase estelar. Me dieron de esto. Saliva, mira. No, ¿qué? Yo no quiero este. Yo no quería este pase. Yo quería el otro pase, chicos. A ver, ¿quién es aquí? Ah, droga. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Así que vamos a recoger, chicos, las recompensas. Este de abajo es gratis y aquí es el premium, ¿verdad? Uf, miren, miren, miren. Uf. Recogemos y miren lo que nos va a dar. Miren lo que nos va a dar y nos da. Oh, no me la puedo creer. ¿Un francés? Ah, no. Eso es que ya sabía. Del Arsenal. Y me sale saliva. Exacto. Bienvenido, saliva, a mi plantilla. A ver, aquí nos da un jugador de 60 de media. A ver, vamos a ver qué jugador es. A ver, vamos a abrir. Y vamos a abrir. A ver, a ver, a ver. Qué feo jugador. Capi. Mejor recogeremos todo. Todo, recoger todo. A ver, vamos a ver qué nos da aquí. Aquí nos da. Uy, 100 mil monedas. Uf, 100 mil monedas. Y me dieron también a Depress. Nah, qué feo. Chicos, quiero decirles que ya entendí sobre los pases. Como pueden ver aquí dice pases de héroes nacionales. Y yo compré el equivocado. Miren, pases de héroes nacionales. Era este. Esto tenía que comprar. Yo compré el otro. Ay, qué bruto. Como pueden ver, vale mil FIFA Points. Tranquilos, eso lo vamos a comprar igualmente. Y miren también aquí hay pases de titular. Esto creo que es este. Creo que sí. Sí, sí, miren. Pases de titular. Uf, miren. Aquí hay un Tiarri Henry. Y aquí, uf, un Ronaldinho. Uf, listo. Yo creo que esto igualmente lo vamos a comprar. Primeramente compramos el pase. Sí, titular. Compra completada. Listo. Ahora sí, se me viene. Se me viene Ronaldinho. Ah, no, 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 no. Aquí me sale el pase de titular. Bueno, chicos, ahora sí. Miren, me dio Mohamed Salah. Sí, chicos. Mohamed Salah para mi equipo. Ya tenemos un extremo derecho. Miren, extremo derecho de Liverpool. Y, yes, sí. Nada más y nada menos que Mohamed Salah. Halimalala. Bueno, bueno. Miren, aquí me da 60. 60, 60. A ver, un jugador que me detiene 60. Gan Rui. Tan feo nombre. ¿Qué dijiste, boy? A ver, abrimos esto. Uno que es de 70. Saki. Qué feo. Y miren, chicos. Me da a Roberto Carlos. Roberto Carlos para mi equipo. No me la puedo creer, chicos. No. No. Qué leyenda. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Uf. De Argentina. Digo, de Brasil. Lateral izquierda. De Real Madrid. Y es... Sí. Roberto Carlos. Yoga bonito. Qué... Epe, epe. E, epe, epe. Perdón. Y miren, me da un jugador de 80. A ver, ¿qué jugador será? ¿Qué jugador será? Ojalá sea uno bueno. Y me da... Bruno. Bruno Guimaraes. Guimaraes. Este brasileiro. No. Bueno, a ver... ¡Ay, no! Me dio a Zidane. Zidane, chicos. Zidane. No me la puedo creer. Sí, 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 sí. Zidane para mi equipo. Miren. Un... Un francés. MCO. Y es del Real Madrid. Sí. Zidane para mi equipo. ¡Oh, mancada! Bueno, bueno. A ver, a ver. Seguimos ya. Mejor recogeremos todo. Mejor todo. Así. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué me va a dar? Y me da... Me da otro jugador. Un alemán. MC. Del Bayern. Goritzka, chicos. Goritzka para mi equipo. Uf. No me la puedo creer, chicos. No, me han salido buenos jugadores. Y aquí están los jugadores que me dieron. Miren, aquí está. Sin precio, sin precio, sin precio, sin precio, sin precio, sin precio. Bueno. Bueno, todos son sin precio. Pero ahí está. Matáis de like. Igualmente para mi equipo. Bueno, estamos aquí en Héroes Nacionales. Como pueden ver. Miren, solamente por ver el anuncio me pueden dar 10.000 monedas. Y también un jugador de 100 de media. Así que vamos a ver ese anuncio. Ojalá me dé ese jugador. 10 segundos más tarde. Y lo que nos da es. A ver, abrir para tocar. Y nos da. Y... 10.000 monedas. Esa chingadera yo no la quiero, ¿no? Y bueno, chicos. Compré FIFA Points. Como pueden ver. Y miren. Ahora sí tenemos 1050 FIFA Points. A ver, a ver. Ahora sí tenemos 1750 en total. Uf. Ahora sí vamos a comprar ese pase de... ¿Qué pase era? Pase de Héroes, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Este pase. Así que lo compramos. Vamos. Y compramos este pase. Listo. Ahora sí. Se me viene... A ver, espera, espera, espera. Ahora sí, chicos. Ah, no, no, no. Pensé que era... Pensé que me iba a salir un jugador. Bueno, chicos. Ahora sí ya lo tenemos. Miren, miren, miren. Y creo que ya abrí todo. ¿Ya abrí todo? No me lo puedo creer. O sea... ¡Ya abrí todo! ¡Ya tengo todo! ¡Ya tengo a Erling Haaland! A ver, a ver, a ver. Uno de Irlanda. Y es... Eh... Doeriti. 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 Doeriti, chicos. Eh... No, no, no. No conozco a este jugador. Ah, no, no, no. No tengo todavía. Tengo que completar. Ah, pensé que ya lo tenía. Yo creo que para el siguiente capítulo ya vamos a tener a Haaland. También yo creo que vamos a tener a Ronaldinho y también a Henry en el siguiente capítulo. Y me estaba olvidando de Drogba, chicos. Igualmente lo vamos a tener en el siguiente capítulo. Y quiero que comenten dónde puedo abrir sobres que contienen jugadores buenos. Bueno, no entiendo. No, no encontré hasta ahora. Miren aquí. Aquí solamente me sale mercado de fichajes. Y miren. Ay, 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 ay. No, pues es que mira, vale mucho. Uh, no, 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 no. Esto no creo que pueda comprar. Y así sería mi plantilla actual con los nuevos fichajes que hice. Bueno, con los nuevos jugadores que me dieron. Miren, en mi delantera Neymar, Salah. Y ahí tenemos a Daglic. Daglic. Hay Zidane, Kaká, Beckham. Roberto Carlos, Saliba. Y ahí tenemos uno de Japón que no sé pronunciar. Yung, Yung, Ba, Yung, Ya. Y Alexander Arnold. Y miren mi portero. No, portero me falta. Y aquí busqué porteros, chicos. Y me salieron estos. Miren, aquí tenemos a Courtois de 41 millones. Es mucho, es mucho, pero yo quiero uno barato. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, mira aquí. El Divo Martínez sería bueno para mi equipo. A ver, a ver, a ver. Más, 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 más. Aquí, aquí, aquí. Uy, mira. No. Valen mucho. Valen. Uy, mira aquí. Buffon de 6 millones. Pero no, yo solamente casi tengo 2 millones. A ver, que se acerque 2 millones. Ter Stegen. No. Oye, no hay. Ay, mira aquí hay. Onana de 1.900.000. Onana. Podría ser bien para mi equipo. Bueno, para mi... Uy, mira Casillas. ¿Qué? ¿Casillas? Casillas está, miren. Casillas, vale esto. No me la puedo creer. No entiendo, chicos, pero miren. Es bueno Casillas. Así que no, 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 no. Yo me voy por Casillas. Sí, sí, sí. Oye, pero mira aquí. No, yo me compro Casillas. Sí, comprar. Pero, mira, no entiendo esto. 1.570.000. No, 1.570.000, mejor dicho. Y ese rojo no entiendo. ¿Para qué es? Ya, pero igual no importa. Compramos. Yo ya tengo, ¿no? Sí, compramos. Sí. ¿Qué dice aquí? Se te ha enviado la orden. Confirmar. Exacto. Ahora sí. Oye, pero mira, ya no tengo dinero. Ya no tengo dinero. Estoy pobre. No hay plata. Bueno, entramos a mi equipo, chicos, y buscamos, ¿dónde están mis jugadores? ¿Dónde está Casillas? ¿Dónde está Casillas? ¿Qué? No hay Casillas. ¿Qué? Me olvidé, chicos. Están aquí mis órdenes. Aquí está. Pedir jugador. ¡Uf! Ahora sí, chicos. Con Casillas. Ya, mi equipo está bien armado. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? A ver, ¿dónde está? Cambiar. Exacto. Casillas. Te me vienes. Exacto. Ahora sí. Comenten ahora mismo si este equipo da miedo, sí o no. Y yo quiero fichar sí o sí delantero. Messi y también Cristiano Ronaldo. Así que en este capítulo posiblemente fichemos. ¡Neta, me lo juro! Bueno, vamos a hacer tiros libres. Tiro libre. A ver, a ver, a ver. Este es Alexander Arnold, ¿verdad? Y es bueno. A ver, quiero ver qué tal me va a ir. ¡Ay, ay, ay! Está bien. Miren, miren. Vale, vale. A ver, quiero practicar esto. A ver, ¿de nuevo? No, qué mal. Bueno, de nuevo. Vamos, vamos, vamos. A ver, es que no entiendo. ¿Cómo hay que hacer? Chicos, a ver, enséñame cómo tengo que hacer esto para que me salga bien. ¿Qué? ¡Qué feo! No me lo puedo creer. Y ahora sí. Ya, ya, ya. Hemos completado. Sí, somos unos cracks. Y vamos a ver un partido, chicos, contra el Tottenham. Miren, Vinicius. Tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, pero tranquilo. Yo tengo leyendas. Cracks. Vamos. Y empezamos. A ver qué tal nos va con nuestro nuevo fichaje. A ver. Eso, eso tú no sabes. Mira lo que voy a hacer. Esa, buena. Pasa, va, que le tiene caca. Se la pasa para Sala. Casi la pierde, Sala. Esa. ¿Qué hiciste? Tranquilo. No, lo perdió. Buena, buena. Buena. ¿Qué hice? No, no. Es que... Ya, 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 ya. Es que no sé muy bien. ¿Cómo puedo mandar un centro, chicos? A ver, enséñame. Mándenme sus TikTok, por favor. Y miren este golazo. Uf, qué atajada de ahí de Ederson. Vale, vale, vale. Vamos, Ederson. Se la pasa para Kim Kim Han. Ferran Torres. Buena. Esa. Vamos. Listo. Mira. ¡Qué gol! ¡Qué golazo de Mohamed Sala. Y ese pase fenomenal, chicos. Vamos, Mohamed Sala marca su primer gol con el equipo del Barcelona. Miren ese pase. Miren ese pase. Pam. Saz. Uf, nada. De primera. Qué buen fichaje hice. Bueno, bueno. Vamos. Ahora sí. Quiten, quiten. Esa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa. Tranquilo. Saliva. Se la pasa para Zidane. La pierde, brother. Ay, me ha querido hacer sombrerita, pero no pude. No, no pudo. Porque tiene Casillas. Porque yo tengo a Casillas, mejor dicho. Vamos por otro gol. ¿Pero qué hiciste, mano? Buena, buena. Buena, buena. Vamos, chamo. Creo que se manda a su centro, ¿no? Y. Nah. Qué mal. Vamos ahí. Saca, chicos. Buena. Pero qué mal pase. Era buena la idea, pero la defensa estuvo bien. Vamos. No. ¿Cómo saco al portero? No, el gol me ha metido. El gol me ha metido. El gol me ha metido Kai Havers, chicos. No sé cómo se saca al portero. Nah. ¡Joder! Vale, vale. Vamos de nuevo. Vamos. Buena. Vamos. Eso es paseo. Paseo, hueco. Buena. Tomate, brother. Tomate. Mira. ¿Y quién te mete? Pots. Pots uno de 68 de media. No sé por qué se hizo cambio, pero igual. Vamos. Miren, miren ese pase. Pum. Nah. Vamos. Y se terminó el partido, chicos. Como pueden ver, hemos ganado 2 a 1. No. Mi equipo está bien. Está bien preparado. Ahora sí. Que vengan quien sea. Porque ahora sí le doy chupapi muñano. Y quiero terminar el video, chicos, mostrándoles nuevamente mi equipo. Miren, ¿qué fichajes más podríamos hacer? Ya, miren, con ese portero yo creo que estamos muy bien. Yo sé que quieren este fichaje, chicos, de Messi. Miren. Uf, pero vale mucho. Pero yo sé que les pedí en el capítulo anterior si ese video llegaba a los 10.000 likes en 24 horas. Lo iba a fichar. Y sí, llegó a los 10.000 likes. Pero para el siguiente capítulo sí, vamos a fichar sí o sí a Messi. Porque ustedes dejaron su like. Así que si quieren que fichemos a Messi y a Cristiano Ronaldo en el siguiente video, como mínimo, igualmente tienen que superar los 15.000 likes en 24 horas. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, revienten ese botón de likes. Déjate un like que yo lo vea. Y bueno, chicos, ahora sí yo me despido. Nos vemos en este video o en el siguiente capítulo de FIFA Mobile. Donde vamos a fichar a Messi o Cristiano Ronaldo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!